El Congreso no eliminó artículos por los que Petro rompió la coalición. El presidente Gustavo Petro anunció la ruptura de la coalición del gobierno, culpando al Congreso de hundir artículos claves del Plan Nacional de Desarrollo. Pero, en la ponencia del segundo debate que se radicó, sí quedaron esos artículos, aunque no con las modificaciones que quería el gobierno. El Congreso de la República en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano. El mismo Congreso de Colombia quitó el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga a expropiar a quienes tienen la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra, dijo el presidente Gustavo Petro desde Sarsal. El señalamiento del presidente es impreciso. Los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que hacen referencia a la propuesta del gobierno de hacer pagos de tierras con mecanismos extraordinarios para aterrizar la reforma agraria están vivos, no se hundieron. Ni siquiera se debatieron a fondo las mesas técnicas para hacer la ponencia del segundo debate. Son los artículos 55 y 56 del texto aprobado en primer debate, 48 y 49 en el proyecto original. Se refieren a las competencias que le da a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para que acelere la compra de tierras para entregarlas a campesinos, es decir, para aterrizar la reforma rural agraria pactada en el Acuerdo de La Habana. La representante Katherine Miranda, coordinadora ponente del Plan Nacional de Desarrollo y presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara, le confirmó a la silla vacía que en la ponencia que se radicó esos artículos a los que hace referencia al presidente sí están, y son fieles a los originales que presentó el gobierno en un documento que radicó en febrero. Los artículos estuvieron en discusión en la mesa técnica del 10 de abril, según la bitácora del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ese día no se le hicieron modificaciones de fondo, y solo de forma porque nadie puso el tema sobre la mesa. Sí hubo posiciones de modificaciones para ampliar las competencias de la ANT, pero no se abrió la discusión por parte del DNP. No se debatieron ni se votaron cuando era el momento. Hace más de un mes la congresista Tamara Argote radicó la proposición, pero la bancada en todo el mes no pidió que se incluyera para que se hiciera esa modificación, dijo Miranda. Pero hay otra versión. La silla vacía confirmó que desde el 19 de abril la jefa de despacho, Laura Sarabia, le pidió a Miranda debatir esas proposiciones, y la representante respondió que ni planeación ni agricultura le habían hecho esa petición y no las debatió. Este martes el gobierno, vía jefatura de despacho, insistió para reabrir el debate. Nuevamente Miranda dijo que no podía hacerlo a última hora, a pesar de que ella también había radicado una propuesta de modificación similar el 21 de marzo. A respecto, la representante Argote le dijo a la silla vacía que si buscaron debatir las modificaciones, pero que por la dinámica de las mesas técnicas coordinadas por Planación Nacional y el Ministerio de Hacienda en conjunto con las directivas de las comisiones económicas, no se alcanzó. Claro que insistimos en nuestras proposiciones de bancada y de congresista, siendo respetuosos por supuesto en lo regulado por la mesa directiva, quien insistió en respetar las decisiones de la coordinación entre gobierno y mesa directiva, dijo. En la proposición de modificación que no se discutió, Argote plantea hacer dos grandes cambios. Uno es para agilizar el proceso a través del cual le dicen al dueño de un predio que venda sus tierras, o una parte, para la reforma. Si el dueño no accede, el Estado podría por única vez enajenar los predios que no sean aprovechados, es decir, que no se estén explotando. Por eso solo se hará en el caso de fincas que superen las dos unidades agrícolas familiares, que es una medida que define cuánta tierra necesita una familia para vivir. El otro cambio es el de darle a la facultad a la ANT de comprar directamente inmuebles del fondo para la reparación de víctimas que se puedan comercializar. Es decir, la ANT puede echar mano de predios e inmuebles que tengan en ese fondo de víctimas para incluirlo en el paquete de tierras para la reforma rural integral. Entonces, aunque existió una proposición para meter en el Plan Nacional de Desarrollo lo que el presidente Petro reclamó, esta ni siquiera se debatió porque los coordinadores de las mesas técnicas, es decir, el DNP y el Ministerio de Hacienda, o la bancada de congresistas del Pacto o la ministra de Agricultura Cecilia López no lograron poner el debate en la agenda cuando se trató ese bloque de artículos. Ante esto, no hubo votación ni hundimiento como dijo el presidente. Solamente se mantuvieron los artículos tal cual fueron radicados en febrero sin las modificaciones. El debate y la segunda ponencia fue a las carreras. Muchas mesas se levantaron porque no había coordinación entre el DNP y el gobierno. Un caos. Incluso había propuestas de gobierno que el DNP no avalaba. No hubo un jefe de gabinete que dejara claro cuáles eran los puntos claves del presidente. Le digo en la silla vacía a un congresista conservador que estuvo en las mesas técnicas. Coincide con la versión de Miranda de que las propuestas no se hundieron. Coincide con la versión de Miranda de que las propuestas no se hundieron. Sino que ni el DNP ni la bancada del Pacto abrieron la discusión para revisarlas. La representante Argote dice que insistirán en meter esas modificaciones en los debates que quedan del DNP. Me parece muy importante que tengamos acuerdos sobre esta modificación con la presidente Caterin Miranda. Quien también radicó proposición en el mismo sentido. Espero que podamos revisar la proposición de ella la nuestra en lo que sigue debido a que hay consecutividad. Y de esta manera fortalecer estos mecanismos que favorecen el desarrollo de una reforma rural integral. Añadió, por eso, las declaraciones del presidente Petro acusando al Congreso de sabotear el proceso de compra de tierras para entregárselas a los campesinos, sorprendió entre los integrantes de las comisiones económicas. Y hay dos hipótesis del por qué lo hizo sabiendo que no era del todo preciso. Por un lado que quiera atacar al Congreso para justificar la ruptura de la coalición del gobierno. Yo creo que eso es lo que está buscando. Romper. Ya se empieza a notar su talante autoritario. La mejor manera es darle pata al perro muerto, que en este caso es el Congreso, que es la institución más desacreditada en la opinión pública, dice el senador Juan Felipe de la U, quien está en comisiones económicas y se sorprendió con las palabras de Petro. Por el otro, tener excusas para poner en entredicho la gestión de funcionarios como la ministra de Agricultura Cecilia López en medio del revolcón ministerial que anunció. En medio del revolcón ministerial, como lo dejó entrever en su discurso, en el valle comprará sin expropiar ministra, sin expropiarla, dijo Petro.